Buen día, yo soy Fuerte. Buenos días, yo voy a representar a Manuel Abelbrán, que fue una mujer del pueblo que sabía de él. Ella nació en el Socorro Santander, sus padres tenían tabacos y ella los vendía en el mercado. En el día 16 de marzo de 1781, ella vio un escrito que decía que se debían asumir los impuestos. Ella se posó tan enfadada y dijo, ¿cómo has impuesto? La justicia y los campesinos al ver la valentía de Manuel Abelbrán se pusieron de acuerdo y dieron la revolución comunera. En esta fecha no se supo nada de Manuel Abelbrán, no se sabe si la mataron, la echaron del pueblo o la lastimaron. Así que no debemos olvidar la valentía de Manuel Abelbrán y no debemos evitar que suban más impuestos porque están moviendo impuestos a los alimentos y a los huevitos.